Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos coditos verdes cremosos, van a ver que sencillos, es una excelente manera de hacer que los niños coman verdura, van a ver que padre. No tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en cocinaycomparte.com. De cualquier manera les voy a comentar lo que necesitamos, vamos a requerir 220 gramos de coditos, yo les recomiendo estos de la moderna, es codo número uno, está buenísimo. Y vamos a preparar una salsa cremosa verde bien rica con media taza de crema de leche de vaca, una taza de leche, media cucharita de sal, dos manojos de espinaca, 10 ramitas de cilantro, 100 gramos de queso manchego que va a ir rallado arriba, un cuarto de cebolla y un dientito de ajo picados. Para cocer la pasta ponemos a hervir mucha agua con sal, cuando suelte el hervor agregamos la pasta, dejamos hervir a fuego alto durante 7 a 11 minutos hasta que la pasta esté al dente, firme por dentro y suave por fuera. Mientras se cuece la pasta molemos las espinacas en la licuadora junto con el cilantro, la leche y la crema. Sofreímos la cebolla y el ajo picados en un sartén hondo con un poquito de aceite durante un par de minutos, añadimos las espinacas molidas, sazonamos con sal, continuamos cociendo durante 5 a 10 minutos a que espese un poquito. Escurrimos la pasta, mezclamos con la crema de espinacas, colocamos en un refractario para horno, espolvoreamos con el queso rallado y horneamos en horno precalentado a 350 Fahrenheit, 175 centígrados hasta que el queso se derrita. Pues así quedaron estos coditos verdes, vamos a probarlos a ver qué tal, no olviden visitar cocineycomparte.com donde pueden imprimir la receta, ganarse premios de nuestros patrocinadores cada mes y muchas cosas más. Y si les gusta también suscríbanse al canal de YouTube. Como les digo una buena excusa para que los niños coman verduras. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.